Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy David Prieto y estamos en una noticia Impresionante Y es que han realizado un magnífico Mod, o mejor dicho Es que ya no se puede ni considerar mod Porque es un trabajo espectacular Han implementado el ray tracing El uso del trazado de rayos en GTA V Es una Es una especie de mod que utiliza una técnica especial Del ray tracing y puede ejecutarse Sobre cualquier juego y en cualquier GPU Y es que es Impresionante, lo estaréis viendo en el vídeo El resultado es asombroso Especialmente la calidad de las sombras La mezcla del color Y la calidad de las diferentes Materiales, distintos tipos De iluminación, en general El aspecto de GTA V resulta mucho más realista Sin hacer nada más Y nada menos que implementando esto La técnica especial De ray tracing Que si bien cuenta con algunas limitaciones Respecto a las técnicas De renderizado tradicional Tiene la ventaja de que puede ejecutarse En cualquier juego y GPU Aunque este mod está todavía En fase de desarrollo Pues bueno, se puede acceder Hay que decir que Si estás integrado en este mod En un futuro será gratuita Se distribuirá de manera gratuita Y tiene una pinta espectacular Sinceramente Muy top Dejad a tope vuestro like Compartid la información Sobre todo suscríbete Con campanita Síguenos en nuestra comunidad Espartana Primer enlace en la descripción Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!